¡Suscríbete al canal! 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 tirada entonces este nomás vamos a hacerle 10 tiradas le vamos a hacer 10 tiradas y vamos a ver qué pasa le echamos 200 dólares 20 líneas vamos a jugar y vamos a empezar empezamos a solamente van a ser 20 tiradas 20 es el 20 por uno ok vamos aquí andamos buscando 3 mystical diamond monos para los juegos gratis y no son 20 tiradas años son 10 tiradas porque son 200 dólares por 20 ahí me falló la matemática eso es lo que es de esos para los juegos gratis diamond quince diamond quince es lo que paga más es el símbolo mayor de esta máquina vamos con la tira número 6 vamos vamos ahí fueron las 10 tiradas pero no lo vamos a a rifar hasta que se nos acabe el crédito porque pues si nos pagó a ver si completó las 20 2 más se estaba durmiendo la maquinita vamos maquinita no te duermas vamos maquinita un bonus que te cuesta se acomodó para quitarnos los últimos 20 hola amigos aquí también jf-slash saludándolos ahorita le vamos le eche 200 dólares a una máquina vamos a saltar los 10 tiradas nada más de 20 dólares de la diamond queen vamos a ver qué es lo que nos pasa aquí vamos a empezar 20 líneas 10 tiros andamos buscando que nos salgan 3 de estos para que caigamos al bono vamos a repetir vamos maquinita no te apagues acá andamos en el resort world de las vegas venimos ahí nos pagó 105 vamos bien solo van a ser 10 tiros como quede 3 más 2 3 el último miren ahí le voy a aventar el último tiro para que me acabe de matar la maquinita 2 más 2 más ahora si el último ahí terminó el video amigos muchas gracias hola amigos aquí estamos jugando diamond queen le vamos a meter 200 dólares las tiradas son de a 20 pero no más vamos a hacer las 10 tiradas como mínimo y de ahí vamos para adelante acuérdense estos videos son un poquito cortos porque pues las opuestas son de 20 dólares vamos a ver aquí andamos buscando 3 de estos para que nos den los juegos gratis vamos a ver si tiene un poquito más de volumen aquí máximo volumen para más oportunidades de ganar ok 3 musical bonos 3 musical bonos vamos diamond queen diamond queen eso ahí nos pagó 30 ya saben que a mí me gusta que nos dé para jugar y con eso mientras seguimos teniendo oportunidades de ganar y con eso mientras seguimos teniendo oportunidades de ganar esta la diamond queen es nuestro comodín ya saben que se hace cualquier tipo de ah se atravesó este para que nos vieran los viejitos vamos vamos diamond queen un bono vamos diamond queen estas apuestas las estoy apostando de 20 amigos porque en la maquina anterior gané entonces por eso me estoy arriesgando porque si no hubiera seguido jugando como usualmente 10, 5, 10, 15 dólares vamos diamond queen aquí danos un bono la última tirada no quiso amigos bueno ahí perdimos 200 dólares gracias por ver el video gracias